Malo, aquí no nos dejan pasar para allá porque nos quitan los carros a la parte de allá Entonces nosotros tenemos que cargar desde aquí Por eso ha estado malo, aquí miren estamos esperando que vaya el sol ¿Qué se puede hacer para que allá está? Que nos deben pasar hasta la parada a cargar Los piratas están pasando en otro, ¿no? El terminal de San Antonio se encuentra desolado de pasajeros No llega nada No llega nada, por eso es que nos salimos a la avenida a buscar los pasajeros Para poder hacer aunque sea una vuelta diaria